Hola, buen día a todas y a todos. Si bien se ha señalado que los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petri, el denominado gobierno del cambio, han dejado un balance positivo, es necesario señalar que existen múltiples desafíos y que pasados una vez estos 100 días, tenemos que decirlo que falta apretar el acelerador si se quiere en realidad consolidar los cambios estructurales necesarios. Pues bien, se sabe que es una tarea bastante difícil, quijotesca en cierto sentido, puesto que quienes han gobernado nuestro país en los 200 años anteriores, han sido unas pocas familias y por lo tanto han logrado cooptar las instituciones y en general el funcionamiento del Estado. Por eso viene bien recordar las tres dimensiones de la política. Dimensiones que entendemos como la política como estructura, la política como proceso y la política como resultado. La política como estructura tiene que ver con el sistema, con el orden, con las instituciones y con las reglas. La política como proceso se entiende como esa secuencia de actos o las conductas que van a configurar el escenario político, van a configurar lo político. Y la política como resultado se entiende como las políticas públicas y las intervenciones directas sobre las relaciones sociales y en definitiva los conflictos que se expresan en determinada sociedad. Es necesario recordar estos tres elementos o estas tres dimensiones y entender así la política porque si en efecto lo que se quiere configurar es un cambio que es necesario en nuestro país, es necesario intervenir en estas tres dimensiones. Aquí solo vamos a hablar de una dimensión y dentro de esa dimensión de un aspecto específico. Y vamos a señalar entonces que debemos ponerle cuidado al gobierno de Gustavo Petro si quiere consolidar los cambios y en efecto impactar sobre la realidad y las condiciones de vida de la población necesita necesariamente intervenir en estas tres dimensiones. Y una de gran importancia es en la estructura. Y dentro de la estructura, la política como estructura, es decir, la polity, tenemos que hablar específicamente de las instituciones. Esto tiene que ver con lo que nos dice José María Valles y otros teóricos. Claro, la política tiene una serie de reglas de juego y esas reglas de juego pasan o son definidas en gran medida por las instituciones. Cuando hablamos de instituciones, estamos hablando o usamos la palabra instituciones para describir una serie de conductas que se ajustan, por lo tanto, a una serie de reglas o de condiciones permanentes. Una serie de conductas que se ajustan a unas pautas o reglas permanentes. Estas pautas o este conjunto de reglas van a definir, en definitiva, las posiciones que se ocupan o que ocupan cada uno de los actores frente a la realidad. Esas posiciones, ese cumplimiento de esas reglas y de esas pautas, pues van a determinar ciertos roles y también ciertas responsabilidades que en definitiva se van a materializar en el uso de recursos y de actividades que tiene a disposición. Esto van a ser las instituciones. Así que lo institucional es algo que se contrapone a lo circunstancial. Algo esporádico, algo circunstancial. Por el contrario, la institución tiene que ver con esa serie de pautas, de reglas, por lo que se espera que determinadas personas y ante determinada realidad se actúen de cierta manera siguiendo estas pautas. Pues bien, la institucionalidad y las instituciones nos ofrecen y nos entregan grandes ventajas. Uno, a la adopción de estas pautas regulares, pues nos ahorran un esfuerzo social porque nos permite entonces actuar de la misma manera en situaciones parecidas. Es decir, no hay que estar reinventando ante la realidad cómo actuar o cómo se debe atender dicha necesidad. Pero también la institucionalización nos entrega o tiene una de las funciones que es disminuir, por lo tanto, los riesgos de imprevisibilidad, si decimos que se contrapone a las circunstancias. Por lo que los miembros de una comunidad o de la comunidad política esperan que la función política y los miembros se ajusten a determinadas reglas, reglas a determinadas pautas de comportamiento. Y esto es una garantía democrática. Por lo que los funcionarios públicos se subordinan a una serie de cuestiones, de decisiones, de reglas y de pautas. Y vamos a parar ahí. Porque quizás este primer desafío o este gran desafío que tiene el gobierno de Gustavo Petro es la modificación en las instituciones, puesto que dichas instituciones han sido tomadas por ciertos partidos y ciertos grupos de poder que en la actualidad dificultan el ejercicio del gobierno. Un caso o una bandera de gran importancia para el gobierno de Gustavo Petro ha sido el tema de la prosperidad social. Y esto pasa necesariamente por cambiar o por robustecer el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, el denominado DPS. Sin embargo, como en el DPS y en otras instituciones, en los niveles burocráticos, aquellas personas, algunos de carrera y otros de libre nombramiento, que han sido o que responden necesariamente a la línea del centro democrático, del uribismo y del establishment, dificultan la aplicación y la toma, la implementación de las decisiones que son importantes para la vida de los y las colombianas. Y esto tiene que ver con una orden directa de ese grupo político, de esa amalgama que denominamos uribismo, que en su esencia es antidemocrático, que tiene que ver con sabotear el gobierno del cambio, el gobierno de Gustavo Petro. Por lo que aquí lo que se necesita y lo que debe hacer el gobierno, si quiere de verdad sacar adelante sus propuestas y mejorar la calidad de vida de los colombianos, es modificar, tomar decisiones al respecto de la institucionalidad y de aquellos señores que le responden a una posición antidemocrática que busca sabotear y hacer dentro de la administración pública un plan tortuda para torpedear la implementación de los cambios que tanto necesitan. En la medida que cambiemos esto y logremos poner enfrente de las instituciones a funcionarios o a personas dedicadas con la función pública, con un compromiso ético al respecto, lograremos seguir avanzando en hacer de Colombia una verdadera república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.